Subimos con algo de las cumbiasitas por ahí para toda la raza que nos está acompañando y que la sigan pasando bonito Suenale compa y vámonos con esto que suene dice así ¡Vámonos! ¡Eh! 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 Hoy traigo esta cumbia morena, hoy traigo esta cumbia minera ¿Para qué bailes conmigo? ¿Para qué bailes conmigo? ¿Para qué bailes conmigo? Sabiendo que soy tu amigo ¡Oh! Si sabes que por ti sufro Y si sabes que por ti muero Y si sabes que yo me muero Y yo me muero Y yo me muero Si sabes que por ti sufro Y si sabes que por ti muero Y tú sabes que yo me muero Y yo me muero Y yo me muero ¡Chiquita! ¡Y eso! Yo traigo esta cumbia morena Yo traigo esta cumbia mi negra ¿Para qué bailes conmigo? 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 Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia minera Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Hey, sabiendo que siento eliego Si sabes que por ti sufro Y si sabes que por ti muero Y tu sabes que yo me muero Y yo me muero Y si sabes que por ti sufro Y si sabes que por ti muero Y tu sabes que yo me muero Que yo me muero Y ahí quedamos Con la cumbia zona Y seguimos, seguimos Y en el cielo vamos con otra cumbia zona ¡Vamos!